¿Qué tal a todos? Les habla Lick Lonnie y les doy la bienvenida a un tutorial más de Lightroom 6 curso completo. Nos encontramos en nuestro capítulo 19 de la construcción de una presentación de diapositivas. Vamos a ver ahora el tema 80 de cuáles son las opciones de reproducción y cómo podemos añadir pistas de música a nuestras diapositivas. Nuestro video es el número 83. Nos encontramos aquí donde nos vimos en pantalla anteriormente donde pusimos títulos y podemos ir pasando y vamos viendo nuestras fotografías, pero también tenemos una forma de reproducción. ¿Cómo vamos a la reproducción? Aquí, donde se encuentra mi mouse, hacemos clic y se abre esta ventana y vemos que tenemos dos modos de proyección de diapositivas, el modo automático y el modo manual. Podríamos hacer esto y se pondría en manual y podríamos usar el automático. Vamos a ver primero que nada el automático. Le hacemos clic y nos aparece todo esto. Dice Longitud de diapositivas. Si nosotros ponemos bastante, quiero que vean lo que pasaría. Para esto voy a previsualizar, voy a apretar el botón de aquí. Vamos a previsualizar y vean cómo la fotografía permanece mucho tiempo. O sea, de una a otra pasa mucho tiempo. 18.1 segundos. Entonces vamos a pararlo, vamos a ponerlo menos, vamos a ponerlo 1.3 y ponemos previsualizar. Vamos a poner nuevamente previsualizar y fíjense el cambio. Ahí lo voy a hacer. Ahí tiene. Vean cómo en 1.2 va pasando más rápido lo que es cada fotografía. Fíjense en la parte de abajo, cómo automáticamente van pasando las fotografías. Y aquí podemos nosotros controlar lo que es cuánto tiempo queremos en pantalla nuestras fotografías. Tenemos además otro botón que dice fundidos cruzados. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo que es la transición de uno a otro. Lo voy a poner fuerte para que ustedes vean y me voy a poner nuevamente previsualizar. Vean, ahí tienen. Y vean cómo va a tardar, cómo pasar de uno a otro. Fíjense cómo que se va yendo, ¿verdad? Y va apareciendo el otro. Creo que es muy lento. Para ver esto, vamos a ponerlo al principio para que ustedes vean. Vamos a poner este y vamos a poner previsualizar. Ahí tenemos la primera que, acuérdense que así lo pusimos, la configuramos, que apareciera primero el nombre y después empezarán a aparecer las fotografías. Como podrán ver, la transición de uno a otro es muy lento porque acá pusimos 20 segundos donde está mi mouse. Y fíjense cómo va a ir pasando a la siguiente fotografía que se encuentra en la parte de abajo. Y cómo va a tardar en hacer esa función de, como de transparencia, de ir pasando uno a uno. Y pues sí, a lo mejor en algunos casos sí es conveniente utilizar esto, pero yo para mi gusto creo que esto debe ser un poco más rápido. Tanto la longitud de diapositivas como también lo que es los fundidos cruzados. Creo que todo esto debe ser más rápido. Fíjense ustedes qué lento es en esta posición. Entonces, vamos a configurarlo. Le pondría yo por acá. Vamos a ponerlo por acá. Aquí estaría un segundo. Vamos a ponerlo a tres segundos. Y nuevamente le vamos a poner previsualizar. Le ponemos previsualizar y fíjense cómo trabaja ahora. Va pasando, fíjense. Y a lo mejor está pasando ahora muy rápido de la transición. Tal vez le pondría yo un poquito más. Vamos a ponerle ocho. Y vamos a ponerle previsualizar nuevamente y lo volvemos a ver. Y creo que así estaría mejor. Fíjense ustedes. Perfectamente se ven mejor nuestras fotografías. Y también lo que es la longitud de diapositivas. Que vimos cuánto tiempo va a estar en pantalla nuestras diapositivas. Podemos ponerle un poquito más. Podemos ponerle tal vez 1.5. Nuevamente poner previsualizar y fíjense el cambio. Está un poco más de tiempo la fotografía y la transición es lenta. Y poco a poco así ustedes van viendo lo que más les conviene. Me voy a regresar a la primera para que continuemos haciendo esto. Para que podamos seguir trabajando. Ahí tenemos. Fíjense. Ahí está la primera. Y creo que así quedaría bien. Muy bien. Voy a pararlo por un momento. Vean. Acá se pone el signo de, como podrán ver, de play o de pausa. Lo estoy haciendo con lo que es mi teclado. La barra larga es la que nos ayuda a trabajar esto. Muy bien. Pero vamos a pasar del lado derecho a continuar con esto. Dice panorámica y zoom. Antes de pasar a panorámica y zoom, quiero que vean ustedes que acá dice calidad. La experiencia a mí me ha mostrado que lo ideal es que pueda estar en estándar o en borrador. Lo podemos poner en alto, pero se va a trabar un poquito más. O sea, necesitamos una computadora muy fuerte o una lab muy fuerte en cuanto a su... Cuestiones de configuración para que todo nos dé muy alto, nos dé la mejor calidad. Lo podemos hacer, pero yo les aconsejo que si están con prisas y tienen que poner algo muy rápido, lo pongan en estándar. Porque vamos a trabajar con esto de panorámica y zoom. Quiero mostrarles también cómo se funciona el panorámica y zoom. Lo voy a señalar y dice aquí abajo. Lo voy a poner alto para que ustedes vean el cambio. Y vamos a poner previsualizar. Fíjense ustedes. Ahí va a empezar. Y vean cómo va moviéndose el zoom. Panorámica y zoom. Vean. Y es bastante rápido. Esto lo podemos poner bajo. Vamos a manejarlo bajo. Vamos a ponerlo del otro lado, contrario. Y ponerle previsualizar. Y vean ustedes el cambio. Se va acercando, pero menos. Vean ustedes. Y ya aquí dependería mucho de lo que nosotros queremos hacer en nuestra proyección de diapositivas. Para mi gusto, tal vez lo pondría yo por acá. Ni muy alto, ni muy bajo. Le pondría yo previsualizar. Y veamos el cambio. Creo que así me gustaría más. Depende mucho de lo que estemos haciendo. Depende mucho de lo que queremos mostrar. Y cómo lo queremos mostrar. Posteriormente, tenemos aquí otros dos botones. Estos dos botones dicen repetir proyección de diapositivas. Cuando nosotros queremos que constantemente estén pasando las fotografías en alguna proyección. Que esto puede ser en una boda. Porque estamos manejando 200, 300 fotos. Y estamos en la iglesia. O estamos en la recepción. Y están bailando los novios. Y necesitamos que se repitan las fotografías. Porque no hay mucho. Pues podemos poner repetir. Y fíjense ustedes cómo va a repetir el orden. Verán. Vean cómo empieza. Ahí tienen ustedes. Ahí empieza nuevamente. Y empieza a pasar una a una. En el momento que vaya a terminar toda la sesión de diapositivas. Que voy a poner aquí al final. Para que ustedes vean cómo funciona. Vamos a poner esta. Ahí tienen. Ustedes vamos a poner previsualizar acá. Aquí en esta quisiera yo ponerla. Bueno, están pasando. Para que ustedes vean. Estamos yendo en esta. Vean cómo va pasando. Y normalmente lo que debe hacer esto. Cuando termine. Que son muy pocas. Aquí termina. Como podrán ver del lado derecho aquí. Con esta. Debe repetirse nuevamente. Y se va a repetir. También lo que es el título. Acuérdense que dice Lonnie Narváez Vargas. Al final en un color. Y al principio en otro color. Si no queremos que aparezcan los nombres. Pues nos tenemos que ir a la sección donde lo creamos. Ahí vamos. Fíjense cómo se va a repetirse. Y que yo aponga nuevamente reproducir. O previsualizar. Ahí termina. Y fíjense cómo vuelve a empezar. Y este es el botón que está trabajando. Repetir proyección de diapositivas. Tenemos un botón más que dice orden aleatorio. El orden aleatorio lo usamos cuando nosotros no tenemos una secuencia en las fotografías. Que pudiera ser este el caso. Por ejemplo. Lo puedo señalar. Y va a ir marcando lo que aleatoriamente considere. Lo voy a poner previsualizar para que ustedes vean. Y vean cómo va a brincar de una a otra. Vean aquí en la parte de abajo. No va a seguir la que sigue. Sino aleatoriamente lo va a hacer. Entonces acá pueden ustedes ver que tenemos infinidad de formas de presentar nuestras diapositivas. Esta por ejemplo es muy conveniente cuando estamos en eventos. ¿Verdad? Que no importa el orden. Cuando importa el orden. Pues sí. Hay que quitar este que dice orden aleatorio. Fíjense. Acá ya pusieron. Puso los dos. Y vuelve a aparecer otro. Muy bien. Le voy a poner pausa. Ahí está. También la pausa la puedo poner aquí. Aquí puedo poner también donde está mi mouse play. O puedo poner pausa. Cualquiera de los dos. Puede ser desde mi teclado. O desde aquí. Vamos a ver algo más. ¿Cómo ponerle música? Música. Podemos ir aquí donde dice música. Y fíjense. Nada más nos dice que no se ha seleccionado la música. Y lo único que tenemos que hacer es darle clic. E ir a buscar la música que tenemos en nuestro escritorio. O donde tenemos nuestra música en nuestra computadora. En mi caso he seleccionado. Vean. Música. Y tengo aquí música. Puedo poner estas canciones que están acá. Acá tengo una de Beethoven. Puedo señalar hasta dos. Vamos a poner dos. O tres. Vean. He señalado. Y las pongo elegir. Y fíjense cómo aparecen las tres canciones aquí. Lo que va a hacer ahora es reproducir todo con las canciones. Y lo podemos poner en automático. Ahora bien. La música cómo va a operar o cómo va a tocar. Tenemos dos botones. Fíjense. Podemos ajustar a música. Y al ajustarlo a la música tenemos tres melodías. Esto va a aumentar porque es mucha música para pocas fotografías. Entonces vean ustedes cómo va a cambiar automáticamente esto. Hacemos clic y vean cómo cada 16 minutos. Entonces verá cada 16.2 segundos va a pasar una fotografía. Como es mucha la música que aparece acá. También podríamos sincronizar las diapositivas con la música. Que es señalar esto y se sincronizaría con la música. Y esto lo que tienen que hacer pues es irlo probando para ver cómo les gustaría más. Es aplicar el de previsualizar y podrían oír la música en estos momentos. Fíjense. Se está oyendo la música en este momento. Muy bien. Voy a parar. Y entonces si quiero que sea de la otra manera. Puedo poner entonces quitar, sincronizar y poner lo que es ajustar a música. Y nuevamente previsualizar y sería de otra manera como trabajaría para pasar de una fotografía a otra. Fíjense cuánto está tardando en pasar la siguiente fotografía. Debido a que son tres canciones que aparecen del lado derecho. Que se han distribuido y por eso lo hace automáticamente. Entonces úsenlo como ustedes crean conveniente. Voy a parar y con esto terminamos el tema de lo que es las reproducciones y el añadimiento de una música o varias músicas. Si ustedes consideran que la información en este tutorial es de utilidad. Les pediría que compartan este video para que más personas se beneficien con esta información que es gratuita. En los últimos segundos de este tutorial aparecerán en pantalla cursos o video que nosotros sugerimos que ustedes vean. Si les interesa alguno hágale clic y se irán a la lista de reproducción correspondiente. También aparece el logotipo de Heliclony para que en este momento le hagan clic y se suscriban con nosotros. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó regalenme un me gusta. Si no se han suscrito suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 84 de Lightroom 6 curso completo para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.